Puedo enviar saludos a personas del barrio, creo que siempre han sido mis amigos, por ejemplo vamos a empezar con Mario, con Jerónimo, y en más, no me acuerdo más, pero somos en Cocos del Barrio, bien, y suscríbanse mucho al canal, me ayudaría con mucho, y cuando quieran vamos a empezar a visitar este año.